En la pelea de semifondo de la noche a 6 rounds dentro de la categoría mediano se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en la provincia de Mendoza con un peso de 72 kilos, 500, 7, 2, 500, el invicto Carlos Gabriel Ozan. Y en el Rincón Azul, nacido en Apóstoles, provincia de Misiones radicado en Gobernador Valentín Virasoro de la provincia de Corrientes con un peso de 74 kilos, 150 gramos, 7, 4, 150 gramos para Modesto Rodríguez. Es árbitro de este combate el señor Hernán Guajardo, son jueces el señor Ramón Cerdán, el señor Néstor Sabino y el señor Edgardo Codutti. Combate a 6 rounds, categoría mediano. Bueno, la pelea de un pibe contra un hombre, 36 años para Rodríguez y un Osan a quien vimos ponerse muy bien físicamente. Después de aquellos comienzos donde no estaba tan trabajada. Suerte para los dos, esos rincones. Mendoza y Corrientes. El 27 de febrero en Japón, Juan Carlos Rebeco expone el título Mosca a la Asociación Mundial de Boxeo. Primera. Masayuki Kuroda, atención, para agendar, 27 de febrero. A boxear, categoría mediana. Oscuro el pantalón del mendocino, Osan. Blanco el pantalón del correntino, Rodríguez. Rodríguez, misionero. Centro del rim para el carnicero, Rodríguez. Volvió a la derecha, quedó fallando. Levanta una zurda, muy bien Diego. El hombre de los tatu. Zurda fuerte. Derecha cruzada con picante. ¿Me escuchó cuando le dije que Rodríguez de sus siete derrotas, las siete fueron antes del límite? Sí, pero también escuché decir que tiene un gran porcentaje de nocau. Ocho de diez. Si no hay muñeco a la lona en esta, tendré que apostar a la bestia Masiel. Con Julio, Julio. Yap, yap. Trabajo San. Lo mantiene a la distancia, que es la ideal para él. Al piso. Zurda, letal y muñeco a la lona. El carnicero al piso. Cinco, seis, siete, ocho. Le dolió a Rodríguez. Anda buscando por el ring. Ozan. Está a punto. Está a punto. Está a punto. Salió pegando el carnicero. A parar las antenas. A prestar atención. Se desmoronó. Sin golpe, pasito de brazo. Lo que le sobra a Rodríguez le falta a Ozan. Porque tiene tan solo dos definiciones de las ocho victorias. Vamos a ver si suma una más. Un eco a la lona y ya está. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A vivir se queda el carnicero. A los bifes fue Ozan. Ozan y la victoria en Vélez. No cae uno. Lleven a Rodríguez al rincón. Avísenle que anduvo por Vélez. Y que perdió en un ramo. Y sumó otra definición antes del límite. Knockout en la primera vuelta para Carlos Gabriel Ozan. Nueve victorias. Tres antes del límite. No quería más. El misionero Rodríguez. Con dieciocho presentaciones llegaba a esta pelea. Ozan, ocho, con menos experiencia. Y mantiene su invicto. En nueve peleas. Recén veíamos el rostro de Rodríguez. Ya está bien, seguramente. Y la felicidad y el festejo del mendocino. Vemos la repe. Cruzado de mano izquierda. Uno, dos. Repitiendo la misma maniobra. Y a la lona. Martín Perazo decía. Muñeco a la lona. La primera caída. La cuenta de protección de Hernán Guajardo. Llegó a ocho y le dio el pase para que continuara. Esta es la segunda caída. La cuenta llegó a diez. Para que no se levante más. Knockout en la primera vuelta. Para el mendocino, Carlos Gabriel Ozan. Santibáñez proclama el ganador. Fallo de la pelea. Ganador por knockout. En el primer round. El invicto mendocino. Carlos Gabriel Ozan. Ozan. Ozan, victoria. Que se va a las heras. Ha ganado Carlos Gabriel Ozan. Sobre el carnicero Rodríguez. Que todo lo que perdió. Fue a parar a la lona. Buena victoria. De Ozan. Ya tuvimos la palabra de la joya Chávez. Y antes del fondo vamos a hablar con la tigresa Marcela Acuña. Quien un poco más fría. Más cerebral. Después de aquella derrota. En realidad empate ante Marcos. Seguramente va a hablar de esa pelea y de su futuro. Había estado un tiempo inactiva. Y queremos saber cuáles son sus sensaciones. Y su futuro. Tras la pausa. Porque con la victoria de Ozan. Y esta celebración. Caminamos a la pausa. Esperamos el fondo. Escuchamos a la tigresa. Todo por Tice Sports.